Son de las mañanas, oye, Andreyita cada mañana nos sorprende, que linda que te veo Andreyita. Mi ropa de sultana, mi ropa de sultana hoy día y toda la ropa que uso siempre gracias a Hairbreak Showroom que es de Durne Recarle y les voy a dar el número de teléfono que es el 955-177159 y los tienen que buscar en su Facebook como Hairbreak Showroom además ya están a punto de inaugurar una tienda Luis Enrique Uy que bueno Así que ya les voy a avisar, muchas gracias a Durne Recarle Píntala, píntala, a ver este Junior, píntala por favor, pinceléala Qué bonito Ay, Dios mío En versión sultana Chévere Perfecto, vamos a ver la nota en la cual Jean-François, la expareja de Olinda Castañeda le responde a todo lo que dijo el día de ayer sobre el tema de la pequeña Adele que no se la dejan ver hace 28 días Él habla de que yo tenía una relación extra matrimonial, se podría decir, ¿no? porque no se casaba con él, con Nicola ¿Fue realmente infiel Olinda acá? ¿Sí o no? Yo quiero ver a mi hija, esa es mi respuesta, quiero ver a mi hija Una historia tormentosa que deja escapar capítulos con una Olinda Castañeda que salió dispuesta a responder sobre las duras declaraciones de su ex, Jean-François Desenmascarar a la víctima, ¿no? A la persona que se quiere hacer pasar por víctima Por ejemplo, que yo siempre he tomado pastillas, o sea, es muy delicado, no sabe en lo que se está metiendo, yo creo ¿Has tomado siempre pastillas? ¿Has tenido esto? Pero el primer mes fue tan chocante, el primer mes sí, estuve, no sé, se para y se para también a los hijos y impiden ver a un hijo Hay un choque tan fuerte No solo hubo escenas escondidas de una relación tortuosa, sino de disputa por una hija Pero el peruano suizo aún tiene mucho por contar Le pedía un día de los tantos días que me debe, un día O sea, si me hubiera querido quedármela, me la quedaba Tampoco las horas que dice no son ciertas François viene dispuesto a todo, junto a su abogada Es acá donde vienen las preguntas Hubo un acuerdo legal Llama después de 22 días No, 20 días, sí, después de 20 días me llama Nunca me llamó, podría haberme llamado de muchos números de teléfono Si es que dice que yo lo tengo bloqueado él en mi celular Dice que está desesperado, ¿no? Que uno está desesperado realmente llama, ¿no? Y realmente busca, él me llamó y qué respuesta le di Le grité, lo mandé al diablo Solo le dije, conciliemos, vamos a firmar y la vas a ver Pero la historia se sigue desmenuzando Cuando se habla del tema económico Donde el ex de Olinda No queda bien parado Según la misma modelo Yo le pido a él un monto Y él se ríe, me dice que no, no me lo va a dar Y entonces me ofrece 1300 soles mensuales ¿Qué es lo que él te está dando actualmente? Bueno, él no, el abuelo Ella está en Infocorp desde antes que la conociera Estas deudas han sido sumidas por mí Yo le pedí a mis padres que me apoyen con Adel Los primeros meses, o sea, estos 1300, no Los primeros tres meses le habrán dado alrededor de 8500 Dentro de esta pugna, al parecer, estaría la familia de la Castañeda De extorsión, extorsión puedo demostrar que ha sido la inversa He recibido hasta extorsión de sus padres Siendo padres De sus padres Otro capítulo que no se termina de esclarecer Es el tema de Nicola Porchella Esta fue la reacción de François Al preguntarle si es que hubo algo o no Cuando hablamos de infidelidad Cuando escuchaste que Olinda dijo No soy infiel Como te está pasando ahorita Como te está pasando ahorita Como te está pasando ahorita Bueno, esa sonrisa puede decir ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo fui a programa este A dejarlo ahí Decir, los dos fallamos Y ella lo único que hizo es Meter a no sé cuántos nombres Él habla de que yo tenía una relación extra matrimonial Se podría decir, ¿no? Porque no se casaba con él Con Nicola ¿Por qué no salió a mostrar las pruebas que tanto dice que tiene? Que las muestre Yo no le tengo miedo a nada Porque yo no he hecho absolutamente nada Cuando yo he estado con él Dentro de todo este embrollo Jean-François tendría un as bajo la manga A mi nana nunca la llamó Esas llamadas que tiene en el programa de televisión Fueron hechas el día lunes 22 de febrero Que fue el día que sacó la publicación en las redes sociales Todo lo tiene planificado Todo lo tiene armado Creo que lo ha planeado Paso a paso Paso a paso todo está armado Yo tengo conversaciones con la empleada O sea, y tengo mis pruebas Para demostrar Qué cosas pasan adentro O sea, si ella quiere las pruebas Las tengo ¿Uyos un video? Tú lo vas a ver Yo no lo voy a decir Te digo que tengo Tengo cantidad de pruebas Que por sí no es bueno para ella O sea, si dice eso Ella constantemente está en la casa Sola ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién fue realmente el que quiso terminar con la relación? El tema por el que él y yo terminamos Es porque no lo amaba Se acabó el amor No lo amaba No lo amaba Espérate Yo quiero tener tiempo para mí Tengo ambiciones Metas Quiero ser independiente Hazlo Yo sé que tú puedes Pero me absorbes No voy a hacerlo Nadie entiende lo de nosotros Solo nosotros Sé que te absorbo Quiero estabilidad Que me acostumbré A que me soluciones la vida Solo esperemos Que esta lamentable situación Pueda culminar de la mejor manera Porque finalmente Lo más importante Es el bienestar de la menor Yo le he recomendado a Jean-François Que no concilie Porque puede haber mermado Cualquier derecho Que él pueda Querer ejercer En el futuro Porque es como Aceptar Que él Ha ejercido Esa violencia familiar Los invitamos a comentar En el Twitter Arroba A TVP Sobre el caso de Olinda Y Jean-François A ver Él dice Olinda dice Como que Ella le pidió Un monto Y supuestamente Él se sonrió Y él le da 1300 soles mensuales Que es lo que han quedado El tema Por acá Tiene que ver Con la plata Porque pareciera como que Olinda Quisiera que él le dé más ¿No? Y que por eso Pero Ella puede decir que no Pero ¿Será ese el motivo Por el cual Olinda no le deja ver a la hija? Hay dos cosas Que Olinda Que Olinda comenta Que más o menos Me dejó pensando La primera es Si haya pasado algo Con Nicola No ha sido dentro De la relación Uno Y dos Que si sucedió algo Supuestamente ella dice Que no lo amaba más Que no lo quería más Que no le tenía cariño Que no decía nada por él Pero ¿Por qué le exigía tanto Para casarse entonces? Es un poco contradictorio también En ese punto ¿No? Porque si Yo no quiero a nadie No quiero a la persona No la voy a decir para casarme ¿No? No está bien Pero no es que no la quieras Yo creo que ella Iba más por el hecho De que Ok Si no vas a darme La estabilidad que yo quiero Si no me vas a dar En matrimonio Si no Entonces ¿Sabes qué? Mejor dejamos las cosas ahí La pudo amarlo Y de repente Se fue enamorando Con todas las reacciones Que tenía Él no quiere estabilizar Ella ya quiere una familia Quiere algo más estable Y el pata le dice No quiero Quiero seguir preocupándome Por yo seguir creciendo Acuérdate Andrea Que hay una grabación Que no se hace mucho En el cual Ella le está exigiendo A él que se quiere casar No le está exigiendo Le está diciendo Yo quiero casarme Pero yo le digo Yo quiero casarme No No me voy a casar Andrea Perfecto Entonces si no Nos vamos a casar Dejemos las cosas ahí No se va de noche a la mañana Aparte yo digo Por ninguno de los dos lados Yo digo Ellos vivían juntos Y si él no quería casarse Pero ellos hacían vida de pareja ¿Qué tanto entonces La firma de un documento O un matrimonio religioso? Por ahí No entiendo Porque si es que La tuvieran a ella En el departamento Viviendo con sus hijos Y él viviendo aparte Y él no quiera casarse Como que ya Suena Que me quiere tener De repente diamante O de la otra Pero acá era su pareja Sí pues Y él dice Como que Él ha ayudado A pagar deudas Y le ha pagado Como ocho mil soles Discúlpenme Es mi manera de pensar A mí no me interesa Lo que hayas dado Durante la relación Porque durante la relación Yo te puedo haber dado Lo que a mí se me plazca En gana Porque eres mi pareja Y no te lo voy a sacar En cara jamás Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Con la plata Que le tienes que pasar Por los hijos Andrea Cuando viste Cuando viste el libro De prueba de Yafranzo ¿Qué dijiste? Porque en realidad Acertases en el clase Sí, sí Como de anillo al dedo ¿Qué digo? O sea que Que freak Claro, que freak El pato No Es que tiene Todo anotado Era un archivado Todo Todo Tiene reacciones Tiene reacciones Tiene reacciones Bastante complicadas A mí me parece bien Que guardes tus pruebas Para Obviamente Para el juzgado Para El tema judicial Tienes que mostrar tus pruebas Pero Disculpa Pero archivaditos Hay un detalle Que vamos a preguntar A Yanfranzo Oye Tenemos a Yanfranzo En la línea Yanfranzo Buenos días Buenos días Yanfranzo Te damos acá De hola a todos Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien Con los cuales Se requiere mucha energía Y tiempo Sí entiendo Que Entiendo de la energía Pero acá Yo he mencionado El monto Sí El tema del monto Tú mensualmente Le pasas 1.300 soles ¿Es verdad? ¿O estás debiendo? Yo a Olinda Los tres primeros meses Le di 8.550 soles No fueron tarjetas Eso fue hacia Olinda Así es que Sus críticas No son No son válidas Yo no he mencionado El monto De las deudas En conjunto O las deudas Que se ha dejado En el otro departamento Porque Porque nos hemos mudado Digamos Recientemente Está bien Yanfranzo Mi duda En todo caso Sería Si esos 8.500 soles Se los dice Una vez terminada La relación O durante la relación Sí 8.500 soles Se fueron A departamento A Nido de Abel Y a Movilidad Está bien Pero eso Eso fue cuando Terminaron O antes De haber terminado Creo que No me estás entendiendo Octubre Noviembre Diciembre Los tres últimos meses Se dio 8.550 soles Acá me he escrito Acá me he escrito Si ustedes Están criticando Y están minimizando 1.300 soles Que se ha dado Ya pero una cosa En febrero Yo creo que Tampoco No es para criticarlo Porque es una niña De tres años Ella pidió 1.500 Lo dije 1.000 Y se acordó De 1.300 Así es que No está fuera No está fuera 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 de órbita Sobre todo Porque en el acuerdo Hay 11 días Que se queda conmigo Los cuales No son cumplidos Jean-François Creo que Que no estás entendiendo Eres tú Te preguntaron Si antes O después De que hayan terminado No Jean Sí Jean-François Una consulta Después que hayamos terminado Después Sí Ya habían terminado Está entendido Jean-François ¿Cómo es eso Que los papás De Olinda Te han extorsionado? ¿Cómo es eso? Bueno Bueno No sé Ella dice Que sus papás Se quieren meter Hay alguna historia Con ellos A mí me parece A mí me parece Las cosas que Las cosas que han pasado Con ellos Y él es profesor Y digamos Hay dos cosas Que no son buenas Pero a ver Pero Entonces Yo no No ¿Qué te dijeron Los papás de Olinda? ¿Qué tipo de extorsión era? No lo tengo En frente mío Ustedes Estoy viendo su programa Porque Pati me dijo Para hacer una conexión Yo le dije Mejor Se la hago mañana Yo prefiero responder A cada una de sus cosas Y cada una de las cosas Que dice Olinda Yo teniendo Que hacer exámenes O teniendo que hacer algo Porque cada cosa Que habla Lo dice mal O sea Lo dice como Como dice que hace cinco años Me mantenía Y salió en toda una página En la Jean-François Yo prefiero discutirlo con ustedes Mañana Sí Pero hoy día Ok Jean-François No te voy a hacer más preguntas Pero en la línea Está Olinda Castañeda Para que No quiero Yo mañana voy a responder Está bien Yo ahorita no quiero Yo quiero Yo quiero dar la prueba Yo no quiero hablar Ok Olinda Buenos días Todos los que piensan Va a ser con pruebas Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que lo hable Que hable lo que le dé la gana Yo todas las cosas Las voy a hacer con pruebas Olinda Gracias Olinda Sí Cuéntame Sí Buenos días Se está hablando de extorsión Que tus papás extorsionaban A Jean-François Espero que él tenga pruebas De lo que está hablando Porque con mis padres No se va a meter Él no va a venir a decir Cosas tan ligeras Porque él es muy ligero de palabra Y no va a hablar de mis papás De esa manera Cuando mis papás Nos han apoyado a los dos Constantemente Él no puede salir a decir Ese tipo de cosas Y en verdad Ahora sí estoy completamente Molesta con esta persona Él habla que me dio 8.500 soles Habiendo terminado la relación Te cuento cómo fue A ver No te escucho muy bien Andrea Pero te cuento cómo fue Él El papá Sus papás Me dijeron a mí Olinda Ustedes han terminado Te voy a apoyar Apoyar Pagándote estos tres meses De la mensualidad Del alquiler Del departamento Entonces yo le dije Ya perfecto Muchas gracias Por el apoyo Sí Porque tú sabes Que eres de la familia Está la bebé viviendo ahí No queremos que salgas Del departamento Entonces te vamos a ayudar Y te vamos a pagar El departamento se paga 2.500 soles Cada mes Entonces en total En octubre Noviembre y diciembre Son 7.500 soles Ok ¿No se paga el departamento ¿No se paga el departamento En mitad En mitad Olinda? Supuestamente No escucho bien No escucho bien Los escucho entrecortados Me voy a alejar De la televisión Para escucharlos Aló Sí Jenko te pregunta Olinda Que el departamento No se pagaba Mitad tú Y mitad Jean-François Así es O siempre Lo pagó Jean-François Completo Aló Cuando vivíamos juntos El departamento Se pagaba De los ingresos Que tenían De mis eventos Ah Ok Claro Y cómo es esto Olinda Toda la vida Ha sido eso En todos los departamentos Que nosotros Hemos vivido Se han pagado Con los ingresos Míos Que bueno Él respondía Claro Este me trabajaba Yo Entonces digamos ¿Me escuchas Olinda Ahora sí? Olinda Sí Te escucho entrecortado Ok Se pudo pagar Ponle lo que Jean-François Me puso acá Se pudo pagar Entonces Los tres meses De alquiler Acá Para que aclare eso Escucha Olinda Lo que Jean-François Le escribió a Jenko Vía Whatsapp Le pone Soy Jean-François Lo que ella pidió Fue mil quinientos Yo dije mil Y se quedó En mil trescientos El audio Fue antes de terminar No le he dado Ocho mil quinientos soles Se dice acá Claro Los ocho mil quinientos soles Son por el tema Del alquiler Del departamento De octubre Son siete mil quinientos Siete mil quinientos soles Ya Que me dieron Sus papás Apoyándome En estos tres meses Luego te cuento Que el papá Me manda a mí Un correo electrónico En donde me dice Que yo tengo que firmar Un papel Donde me comprometo A devolverle Los tres mil seiscientos soles De esos tres meses Porque ya como se acordó Que me iba a dar mil trescientos Entonces yo le estoy debiendo Tres mil seiscientos Y desde que yo no pago Esos tres mil seiscientos soles Me sacan del departamento Pero por qué tú tienes que devolverle Los mil trescientos O sea Él te dio Para el departamento Fue como una ayuda Que sus papás te dio Extra A los mil trescientos Que él te tenía que pasar No, no, no No fue extra No fue extra Fueron dos mil quinientos Esos tres meses Nosotros acordamos La pensión en enero Ya Entonces por eso Los mil trescientos soles Estaban incluidos Dentro de los ocho mil quinientos De los dos mil quinientos De cada mes Claro Entonces A ver, les explico bien Sí Octubre, noviembre y diciembre Que fueron los meses Que nos habíamos separado Nosotros terminamos A finales de septiembre Sí Octubre, noviembre y diciembre Los papás Solo me dieron dos mil quinientos Cada mes Ok Que son siete mil No se había acordado Nada de mensualidad Ya, pero Pero Te dieron los dos mil quinientos Por eso, Linda Los dos mil quinientos De cada mes Era La mitad del departamento Más Los mil trescientos De, digamos No se había acordado todavía Lo de los mil trescientos Claro, no se había acordado Nada todavía Entonces en enero Cuando se acordó La pensión de los mil trescientos Ok Yo recibo un correo electrónico Donde me dicen Que les debo Tres mil seiscientos soles Que es la Y que tengo que firmar Un papel de compromiso Para poder Sí Seguir viviendo En este departamento Olinda, Olinda ¿Cómo estás? Estaba la Miguel ¿Cómo está? Él dice Él dice que no Que no va a firmar ¿Por qué le están recomendando Que no firme? Porque si es que él firma Estaría como que Diciendo que sí hubo abuso De su parte Que sí Como que aceptando Toda la culpa De las cosas Que en teoría Se le atacan Mira, yo creo Yo creo que él está Que él está mal informado Yo estoy siguiendo Un proceso De daños y perjuicios Hacia mi hijo Por el maltrato psicológico Que mi hijo vivió Durante la relación Nosotros hemos ido Al juzgado de familia A la psicóloga Ha pasado por un examen Y nosotros estamos Continuando ese proceso Eso no tiene Nada que ver Con el tema De alimentos Y Perdón ¿Cómo va a aceptar algo Si se está firmando Un papel En donde se dicen Las visitas Y cuándo me va a pasar Muchísimas gracias Mañana Mañana Sánate atento Al programa Porque Yafrazó Va a estar con nosotros Y también va a dar Su descargo Y nosotros siempre Escuchamos las dos versiones Las dos caras de la moneda Las dos historias Me parece perfecto Que él salga Pero yo no entiendo Acá el tema De lo que él está hablando Por eso El día de mañana Yafrazó Presiente en el programa Acabándola a todos Nos va a aclarar Mejor el panorama De la situación Muchísimas gracias Olinda Gracias Olinda Chao Chao Bueno Mañana viene Yafrazó Y Olinda Podrá ingresar por teléfono Si gusta también Para poder aclarar Si quiere que se dé la vuelta también Sí Bueno No tendría nada de malo Está con nosotros